¿Qué ha ocurrido en la Policía Nacional o en el Ministerio del Interior estos últimos años? Yo diría que hay un cúmulo de irregularidades. Si me permites, metelo a Fiscalía con torres, porque esto es un tortero a la línea de flotación. Esto, a tus órdenes. A mí, considérame como un cabo de tu cuerpo de nacional y... Agiliza lo que puedas, metelo cuanto antes. A esta oficina, la que se ha denominado oficina siniestra, que está ubicada en la calle Rafael Galvo, junto a la dirección general de la policía, se le ha atribuido la realización de una serie de informes que bien se han elaborado y dirigido para atender a personas que son afines a esta brigada o para atacar a compañeros que se atreven a denunciar lo que está ocurriendo en la policía. El BUC, que no em consta que fos la Fiscalía Andorrana, deixa entrar a Andorra a uns organismes policials espanyols. Parece que eran dos cuentas o tres, no recuerdo, pero recuerdo que una era del expresidente, del señor Puyol o de su señora, pero la cantidad era muy pequeña, hablando de millón y pico de euros o una cosa así. Y, mitjançant el procediment informático de buidat dels arxius, se'n porten tots els arxius de tots els comptes dels clients de banca privada d'Andorra. I això jo crec que, més gros que això, més fort que això, crec que ja no ho trobaríem. Creía firmemente en la división de poderes, en que la policía y la guardia civil protege los derechos y garantías de los ciudadanos. Pues ahora queda una persona con unos principios y unos valores derrumbados. Yo estoy convencido de que hay muchos policías superiores míos que han sido decentes, pero no han sido capaces porque el sistema está tan corrupto que expulsa a los decentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!